Estas cosas que conversamos, o las que yo me permito conversar, no es sino con la intención de hacer ver que es importante, es inmediato reaccionar, es que Girón ha perdido la capacidad de reacción. Ya no hay quien diga nada. Vivimos la actitud de dejar hacer, dejar pasar. Yo suelo repetir, y seguramente me han ido de la noche, venga la manzana, pegue un golpe y váyase. Entonces, que aquí no pasa nada. ¿A qué se debe? Vamos entonces a la parte medular del asunto. Es a la parte de liderazgo de nuestros representantes. Se fue el juzgado penal, se perdió la categoría del hospital, bueno, etc. Un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Ustedes recordarán que cuando se iba el juzgado penal, se hizo un paro, se levantó y un cierre de cosas buenas, que tal como se prendió, se paró. No teníamos la capacidad de coordinación, capaz de que alguien como ahora se nos ha invitado para este conversatorio, para este diálogo, nos haga saber qué nos está pasando, de que se nos está queriendo hacer víctimas. Eso me imagino yo, que debería ser una actitud permanente, de que la gente esté informada y sepa qué es lo que ocurre con los sueños. Hay que tomar las riendas del asunto, y cada quien desde el ángulo de su acción, motive a la gente, informe a la gente, le haga reaccionar a la gente, le haga venir el problema a la gente, no que le den hacienda, porque a eso estamos acostumbrados de Girón. Si el fugano no hace tal cosa, pues nadie lo hace. Si el sultano no lo hace tal cosa, pues nadie lo hace. Si la institución tal no lo hace, nadie lo hace. Se integra el municipio de Girón, que obviamente es quien tiene que llevar la bandera de las indicaciones del cantón, pero si no se hace, no pasa nada. Nadie dice nada. Y cuando alguien algo dice, cae en sacos, en fondo. ¿Qué nos pasa? Decirle a la gente, sí le importa lo que nos ocurra. Pero no hay quien canalice, quien dirija, quien organice la reacción del pueblo. Definitivamente existe un conformismo total de todas las notaciones. Y es muy grave, y es muy grave, digamos. Y viento lo que llamaba la reflexión, digamos, de reaccionar al pueblo. No estamos reaccionando, solo hablamos, lo hablamos, pero no hacemos absolutamente nada. Este malestar que se ha sembrado en Girón, no sé por qué. Que a nadie nos interesa, a nadie hacemos nada, y no nos reunimos cuando debemos reunirnos todo el pueblo gironense para reclamar cosas justas, como son esta, por ejemplo, de registro civil, como pasó del hospital, que menciona usted, así fue. Y hemos perdido esa categoría prácticamente. Como dice, tal vez de herramienta, esas cosas no hemos perdido, pero la mayor parte, lo más importante, si hay la San Isabel. O sin preguntar, si yo nací fuera de Girón, pero yo quiero a esta tierra, porque aquí me depende. Pero yo le veo que hay mucha cobardía de parte de los señores gironenses los que nacieron acá. Ahí me pudo el honor estar dos años en el comité cívico. Lamentablemente, me dejan solo. Y eso no está bien. Unamos, metamos el hombro, trabajemos, no dejemos a pocas personas que luchen. Hagámonos acción común para que nuestros girón cada vez vean más grande.